Y sus expresiones de los niños y ese libro andaba de mano en mano y fue el primero que quedó todo deteriorado, se ha pegado, se ha encrapado y siempre queda la pregunta de los niños, más que iban a matar a otro igualito. Y miren, les digo así, pero de eso se trata, que este libro lo conserven para que sus hermanitos que salen del cine cuando vengan acá lo puedan ver. Entonces son los libros, es uno de los tantos libros que cuando ven los niños, o sea, siente uno que disfruta uno las expresiones de ellos, la cara que ponen. Estoy mostrando una imagen que ha sido una imagen muy polémica, muy cuestionada del libro, que es un nacimiento en casa, muchos de ustedes lo conocerán, y los que no les cuento, es un nacimiento que se da en casa, con toda la familia, viene la partera y ahí nace bebé, y esta especialmente, que no es la postura occidental tradicional que tenemos en occidente para tener bebés, es una imagen muy, muy fuerte, para muchos adultos resulta una imagen incluso muy chocante, muy extraña, por eso la estoy mostrando especialmente.